El presidente del Instituto Estatal Electoral descarta ruptura con la Coparmex y atribuye el distanciamiento a un factor incidental. La confusión que hubo en lo referente a los debates que organiza, que está organizando el Instituto y los debates que organizó, organiza Coparmex. Yo no quisiera hablar en este momento de dónde estuvo la confusión, quién fue, quién se equivocó. La realidad es que nuestro interés no es buscar culpables en este momento, en una situación como esta, sino más bien buscar soluciones. Sin embargo, el sindicato patronal ha sido clave en advertir que el Instituto Electoral incumplió intencionalmente los acuerdos firmados. Por estos mismos motivos, hemos decidido romper el acuerdo de voluntades que habíamos celebrado con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Baja California. En este mismo sentido, anunciamos que para estas elecciones, Coparmex Tijuana no participará con observadores electorales registrados ante el Instituto. Por lo pronto, el órgano electoral también se sacude los cuestionamientos recibidos por parte de las dirigencias de los partidos políticos. El presidente del PAN como el presidente del PRD San Verano hayan venido a Baja California exclusivamente a denigrar al Instituto. El Instituto del cual formamos parte, tanto los consejeros ciudadanos como los partidos políticos. Y es que en la guerra y en la elección, todo se vale. Que los partidos políticos están luchando por el poder. Y bueno, en esa lucha por el poder, de repente se les pasa la mano. Y acusan al árbitro. Pero la realidad es que nosotros estamos en forma independiente de las actividades de los partidos políticos. Tijuana, Juan Arturo Salinas, Unirradio Informa.